En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por esta invitación y por la fraternidad que ya he experimentado entre ustedes. La vida religiosa nace de un impulso de amor, es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia para que ella pueda expresar de un modo más claro, más permanente y más eficaz, la redención y también la promesa de vida eterna. Cada religioso, cada religiosa, es una expresión de ese amor que podemos decir Dios merece. Por supuesto, toda vida cristiana necesita también esa expresión de amor. Y el verbo necesitar hace referencia a algo que es forzoso. No se puede recibir tanto amor sin que se note. No se puede recibir tanta gracia sin que produzca fruto. Así como no se puede estar en medio de una hoguera sin calentarse, tampoco se puede llevar una vida cristiana sin que se note el amor del que hemos brotado. Así que toda vida cristiana es expresión del amor redentor. Pero especialmente la vida religiosa lo es. Porque la vida religiosa hace visibles las opciones que sólo de manera excepcional aparecen en el caso de los demás cristianos. Por ejemplo, si como ha sucedido en algunos países recientemente, una persona es puesta frente a una ametralladora y le preguntan ¿Eres cristiano? Y la persona responde que sí y entonces es acribillada por las balas, eso se llama martirio. Independientemente de cuál sea el estado de esa persona, es decir, si es laico, religioso, sacerdote, el martirio es el testimonio supremo de amor. Pero en condiciones ordinarias de la vida, las personas no se ven obligadas a dar esa clase de testimonio. Es decir, en su día a día, el Dios que merece todo amor no queda expresamente manifiesto. Eso se nota en el hecho de que la persona creyente y la persona no creyente o el que tiene otra fe o el que tiene otra religión pueden compartir los mismos espacios y pueden convivir en relativa paz, como sucede de hecho en nuestras ciudades. Ateos, ateos, musulmanes, budistas, confucionistas, Baha'i o católicos, compartimos unos mismos servicios públicos, compartimos unos mismos espacios ciudadanos en relativa paz. Lo cual significa que lo que cada uno lleve en su corazón, si adora a Alá o si adora al Padre de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, eso no se nota expresamente en el día a día. Pero hay unas personas llamadas por Dios y esas personas son los religiosos, somos los religiosos, que con ciertas opciones permanentes, visibles en el día a día, estamos mostrando el Dios sumamente amado. La única razón por la que esta persona no tiene esposa, no es porque no hubiera podido tenerla, es porque hay una opción de amor particular en ese hombre. Entonces, su opción de celibato, su opción de castidad, su opción de virginidad consagrada, se convierte en un testimonio permanente, un testimonio de ese Dios sumamente amado. Esa es la definición que da el derecho canónico de la vida religiosa. Hombres y mujeres que manifiestan con su vida un Dios sumamente amado. La vida religiosa es un puro misterio de amor. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida, el amor. Bien enseñados por nuestro Padre San Agustín y por todos los santos en realidad, porque no hay santo que no haya sido moldeado por el amor, tenemos que afirmar que es el amor el que ha dado origen a nuestra vocación. Y por eso cuando se enferma la vida religiosa siempre se enferma de lo mismo, de amor. Es decir, de falta de amor. De un amor que se tuerce, de un amor que se empobrece, de un amor que se ridiculiza, de un amor que se prostituye, de un amor que se ensucia. De eso sufre la vida religiosa. La vida religiosa solo tiene una fuente, solo tiene una salud y por eso solo tiene una enfermedad. La única salud y la única vida dentro de la vida consagrada, dentro de la vida religiosa, es ese amor impetuoso, constante, sobreabundante. Esa es la única salud de la vida religiosa. Y la vida religiosa siempre se reforma, una y otra vez se reforma a lo largo de la historia, cuando recupera esa fuente de amor vivo. Asimismo, todas las corrupciones, mediocridades, decadencias, todos los males de nuestra vida religiosa siempre brotan de una falta de amor. De un amor que negocia demasiado, de un amor que se mide demasiado, de un amor que se acobarda, de un amor que se ensucia, de un amor que no responde en clave de fidelidad y lealtad al amor de Dios. Así que, esa es nuestra primera afirmación, ese es nuestro punto de partida en este retiro, queridos hermanos. La vida religiosa como fruto de un amor que, por supuesto, el ser humano no puede darlo por sí mismo. Ese amor le viene del Espíritu Santo. Es decir, es la piedad misma de Dios la que nos da amor para que le amemos. Nosotros no tenemos de nosotros mismos, no tenemos con qué responder a todo lo que Él ha hecho por nosotros al crearnos, al redimirnos, al darnos el don de su Espíritu. No tenemos con qué pagarle. Pero ese mismo don del Espíritu se convierte en fuente dentro de nosotros para responderle ese amor. Y dentro de todas las respuestas de la vida cristiana, pues está esta respuesta nuestra, que es como una explicitación de la opción por Dios. Ese es nuestro punto de partida, queridos hermanos. La vida religiosa como nacida del amor. Y por eso, lo que buscamos en el retiro espiritual, lo más importante del retiro espiritual es recuperar las fuentes del amor. Eso es lo que queremos. Porque cuando recuperamos ese amor, ese amor primero, cuando recuperamos ese amor del que nosotros mismos hemos nacido, todo va encontrando su lugar y su sentido. Sin ese amor, la vida se vuelve completamente, completamente imposible de llevar. Pensemos lo que significaría esto en otras clases o en otros estilos de vida. Pensemos, por ejemplo, que alguien nos obligara, usted tiene que vivir con esta señora y con estos hijos, y tiene que tratarla con cariño, y tiene que dormir con ella, y tiene que cuidar de ella, y tiene que cuidar de esos hijos. A menos que se trate de una persona que ha sido elegida por amor, eso sería una tortura espantosa, sería una cárcel horrible. Pero el amor hace posible que surja esa maravilla que se llama la familia. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Cuando no hay amor, todo se vuelve cuestionable, se vuelve fastidioso. Uno intenta trabajarlo menos y ganarlo más. Uno siempre está midiéndose y resguardándose. Así que nuestra súplica para estos días de retiro es sobre todo ser renovados en el amor. Ahí termina el primer punto. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es que la expresión histórica de ese impulso de amor pasa por una realidad eclesial que se llaman los votos. Los votos religiosos son una manera de concretar esa opción, una opción de amor que nosotros hacemos explícita. ¿De qué modo? ¿Por qué los votos son tan importantes? ¿Por qué los votos se refieren a las realidades, anhelos, deseos, tendencias, apetitos, dale todos los nombres que quieras, más profundos del ser humano? Podemos decir que los votos están muy cerca de las raíces mismas de nuestro ser. La manera como nos relacionamos con las cosas, la manera como nos relacionamos con nuestros afectos y la manera como nos relacionamos con nuestro futuro que de alguna manera es todo nuestro ser. ¿Cómo me relaciono yo con las cosas tiene que ver con el voto de pobreza? ¿Cómo me relaciono yo con los afectos tiene que ver con el voto de castidad? ¿Cómo me relaciono yo con mi futuro tiene que ver con el voto de obediencia? La verdad es que resulta difícil pensar algo que sea verdad profundo en el ser humano y que no esté capturado por alguno de los votos. Porque uno siempre tiene que ver o con las cosas o con los afectos que son todas las relaciones interpersonales o con el futuro de uno mismo que puede ser realmente profundo del ser humano que no esté incluido en los votos. Es difícil pensar algo. Quizás se podría intentar alguna fórmula pero en mi modesto análisis realmente los votos cubren esas áreas más profundas que son también en las áreas en las que el yo se hace fuerte. El yo se hace fuerte cuando tiene plata, cuando tiene dinero, da una sensación de seguridad, de fortaleza, de recurso. ¿Tengo con qué? El yo se hace fuerte cuando se siente aceptado, amado, deseado, valioso. Ahí se hace fuerte el yo. cuando sabe que puede disponer de ese afecto, se hace fuerte el yo. El yo se hace fuerte sobre todo y esta es la primacía del voto de obediencia. El yo se hace fuerte cuando dice pues yo haré de mi vida lo que yo quiera. Pues tomar esas tres áreas tan profundas de la vida y entregarlas a Dios realmente tiene las características de un sacrificio. Tiene las características de una ofrenda. Y este aspecto sacrificial yo creo que no hay que perderlo de vista. Porque a veces se quiere presentar la vida religiosa simplemente como yo he escogido pasarla bien de esta manera. Y cuando uno busca la vida religiosa porque ha escogido pasarla bien de ese modo en el fondo uno sigue dándole culto al propio yo. Y entonces no ha llegado al verdadero amor porque lo propio del amor es la entrega, es la donación. Si no hay donación no se puede hablar de amor. Es lo mismo que pasa en una pareja cuando no hay verdadera donación no vamos a decir que ese hombre por ejemplo ama a esa mujer sino vamos a decir ese hombre se ama a través de esa mujer. O sea que lo propio del amor es la entrega, es las donaciones es porque quiero darme completamente a tu gloria por lo que me he hecho religioso. Y si quiero entregarme por completo a ti entonces hay una ofrenda y esa ofrenda se concreta muy particularmente en los votos religiosos que tocan las áreas más profundas de nuestro ser y por eso los votos tienen ese carácter sacrificial. Yo considero que es muy importante volver a estos temas de predicación que creo que los hemos olvidado un poco en la iglesia. La abnegación, la mortificación, la penitencia, el holocausto, el sacrificio, la entrega, todo esto no son palabras bonitas ni reliquias de un pasado. Son requisitos indispensables para el funcionamiento de una comunidad. Trate usted de pastorear, de gobernar, de liderar un grupo por ejemplo de hombres donde no haya esta lógica de la entrega y usted de inmediato se va a enfrentar con una cantidad de voluntades que cada una quiere hacer lo suyo. No, yo no quiero ir allá, yo no quiero hacer eso, no me parece, no me rindo, no me doblego. Trate usted de hacer algo con un grupo de personas así. Es que incluso los que no tienen una motivación religiosa, cual podría ser el caso, digamos, de un soldado que lucha por su patria no necesariamente tiene una motivación religiosa, pero usted sabe cómo es necesario enseñar a los soldados la capacidad de abnegación y de renuncia y de sacrificio y los entrenamientos de los soldados tienen que ser duros y la persona tiene que saber que no porque le dio hambre puede abandonar el puesto, no porque le dio sueño puede dejar la misión, no porque está cansado puede hacer lo que se le da la gana. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros nosotros tenemos que vivir nuestra nuestra consagración en una clave sacrificial, ahora no es un sacrificio de amargura, es un sacrificio de amor. Hace poco hablaba con unos amigos, una pareja muy hermosa, no tienen tantos años de casados, tuvieron ya su primer bebé y el hecho es que este bebé que es una niñita, esta bebita pues ha estado bastante enferma y me decía el papá en los últimos tres días creo que habré dormido en total diez horas, once horas, es decir, el hombre se le veía en la cara el agotamiento, su rostro demacrado, es el rostro de una persona sacrificada, pero ahora pregúntale por qué se sacrifica y la respuesta de él es porque amo mucho a mi niña y yo tengo que cuidarla y si tengo que salir tres veces en la noche para un hospital pues voy porque la amo así que quede claro que nuestra vida se concreta en los votos religiosos pero quede claro también que tiene una dimensión de sacrificio yo pienso que cuanto más pronto se predique esta dimensión de sacrificio pero sacrificio desde el amor y desde la alegría y desde la esperanza mientras más pronto se hagan estos temas claros y explícitos en la formación mejor mucho mejor porque cuanto más tarde más habrá crecido la raíz de la autocomplacencia del capricho en los que se están formando así que yo pienso que desde el día número uno es muy importante hablar de estos temas hablar hablar de abnegación hablar de sacrificio hablar de de la grandeza de de ceder uno su comodidad de ceder uno su gusto por un bien mayor bueno ese es el segundo punto el segundo punto era los votos no los votos que son la concreción de la ofrenda de amor y al mismo tiempo conciencia de que la ofrenda de amor implica sacrificio o sea nos vamos nos vamos a donar o sea en esto uno entrega la vida uno entrega la vida si no entrega la vida entonces no hubo realmente consagración no hubo realmente amor y por consiguiente tampoco va a haber alegría ahí es donde se nos va entrando ahí es donde se nos va entrando una especie de melancolía se nos va entrando una especie de descontento una especie de amargura que uno siempre disfraza criticando a la iglesia criticando a la autoridad criticando el tiempo en el que uno vive pero si fuéramos a ser honestos lo que estamos haciendo es proyectando el profundo descontento que llevamos dentro y la razón de ese profundo descontento no puede ser otra sino solamente que nos ha faltado darnos más allí donde uno se entrega más siempre hay alegría los fundadores nuestros y los grandes santos que tenemos como referencia siempre pasaron por momentos difíciles momentos de graves crisis yo claro conozco un poquito más de mi fundador de santo domingo que tiempo tan espantoso tan difícil en la iglesia pero la gente no recuerda santo domingo como el gran amargado sino más bien como un hombre lleno de alegría un hombre que irradiaba alegría y por qué podía irradiar alegría porque no esperaba alegría de fuera no se puede irradiar alegría si uno la espera de fuera de las circunstancias de los resultados de la acogida la alegría jamás existirá en nuestro corazón si la estamos esperando de fuera porque de fuera lo único que puede venir es lo que nos dijo el Papa Francisco lo único que puede venir es el lamento del campo de batalla Francisco el Papa utiliza esa imagen ¿no? de la iglesia como un hospital de campaña en tiempo de guerra entonces si yo miro hacia afuera lo que voy a encontrar por supuesto son heridos si miro hacia afuera lo que voy a encontrar son lamentos si miro hacia afuera ya hablando en términos nuestros lo que voy a encontrar es pecado eso es lo que voy a encontrar que otra cosa esperas encontrar entonces ¿qué hace uno lamentándose y lamentándose ay cómo está la familia cómo está la política cómo están los jóvenes pero es que ¿qué esperas tú precisamente esa es la tarea? ¿tú qué opinas de uno que llegara a sembrar a un campo y empezara a llorar ay este campo donde nada está sembrado pues hombre para eso te trajimos para eso te trajimos para que siembres si estuvieras sembrado no harías falta tú te trajimos para que para que siembres entonces no tiene sentido estarse quejando del estado de la sociedad esta situación la corrupción por todas partes la iglesia con falta de celo casi siempre cuando uno se llena de tanta crítica exterior uno está proyectando una pantalla para que no se vea la falta de esa entrega interior la falta de ese gozo que únicamente brota de buscar la voluntad de Dios y de hacer esa voluntad de Dios que implica por supuesto nuestra participación en el sacrificio de Cristo así que el segundo punto es este de los votos y la dimensión sacrificial que tienen que bonito que bonito una comunidad que hermosa una provincia donde esto se predique desde el principio que la gente lo tenga claro desde el principio que sepa que es así y que lo viva en sus años de formación postulantado noviciado que ya vaya viviendo estas realidades pasamos a nuestro tercer punto nuestro tercer punto es que en este retiro en particular según se me ha solicitado vamos a hablar sobre la pobreza pobreza evangélica comunidad de bienes ese es nuestro tema central dentro de este retiro yo supongo que en otras ocasiones antes o después de este retiro pues habrá reflexiones semejantes sobre los otros votos pero nosotros aquí nos vamos a concretar bastante en el tema de en el tema de pobreza evangélica y lo primero que tenemos que decir sobre la pobreza evangélica es que caigamos en cuenta mis hermanos que la realidad con los bienes creados es una realidad compleja y ambigua porque las cosas creadas después del pecado original las cosas creadas son ambiguas porque son al mismo tiempo camino que nos lleva a admirar a Dios a darle gloria pero también las cosas creadas pueden ser obstáculo que nos detiene que nos entretiene por eso nuestro tercer punto es la fundamental ambigüedad de las criaturas después del pecado uno de los pasajes más conocidos y citados de las confesiones de nuestro padre San Agustín hablan específicamente de esto sobre todo aquel pasaje que se cita en el oficio de lectura para la fiesta del santo el famoso tarde te amé dice Agustín dice Agustín reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían ahí está retratada la ambigüedad de las cosas creadas reteníanme lejos de ti esa es la parte del obstáculo fascinado por las verdades parciales Agustín no encontraba camino a la verdad completa plena que está en Cristo fascinado por la belleza de las criaturas no llegaba a la belleza purísima sublime que es Dios mismo fascinado por las alegrías parciales particularmente las alegrías propias de los placeres no llegaba a la alegría con la mayúscula la que solo puede darse cuando uno se encuentra con la fuente de todo gozo y de toda bondad entonces en la frase que dice Agustín reteníanme lejos de ti ahí está la parte del obstáculo las cosas pueden ser obstáculo pero sigue diciendo aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían de modo que todas esas cosas todas esas criaturas pertenecen al poder del creador y pertenecen por tanto al plan del creador entonces las cosas por un lado son avenidas caminos que me llevan hacia Dios pero por otro lado las mismas cosas pueden ser obstáculo freno distracción que me aparta de Dios percibir esta ambigüedad es muy importante porque es lo que viene a explicar porque este voto ha sido tan supremamente controvertido a lo largo de la historia de la iglesia el voto de pobreza ha sido uno de los más controvertidos así por ejemplo por recordar algunos datos tenemos a este hombre llamado Pedro Valdés fundador de los valdenses por allá en el siglo 11 finales del siglo 11 entiendo yo Pedro Valdés practica la pobreza evangélica con un rigor impresionante pero utiliza ese heroísmo esa práctica heroica como una manera de acreditarse ante el pueblo y sobre todo de desacreditar los lujos de la jerarquía católica y luego a la jerarquía misma es el mismo fenómeno que vamos a encontrar en el siglo 14 con aquella rama desgajada de la familia franciscana los llamados fratricelli en tiempos del Papa Juan 22 cuando ellos empezaron a enseñar unas cosas que no parecían concordes con la fe entonces la defensa de ellos era a nosotros que no venga a predicarnos que no practique el evangelio y como el Papa vive entre lujos y como los Obispos viven cual príncipes no hay Obispo que pueda predicarnos y no hay Papa que tenga autoridad sobre nosotros por eso se volvieron herejes es compleja la relación en nuestro tiempo es compleja la relación por ejemplo con todo esto de la teología y la liberación luego vamos a dedicar una o dos sesiones a mirar con mayor detalle ese tema que merece ser estudiado por encontrar claridad y una luz en nuestra conciencia pero lo que nadie puede negar es la polarización fortísima que ha provocado la teología y la liberación desde unos entusiastas que consideran que no hay verdadero evangelio mientras no te vayas a vivir con los pobres como viven los pobres hasta otros que dicen eso es puro comunismo disfrazado con dos o tres pasajes bíblicos a mi no me van a engañar la polarización de los valdenses o suscitada en el tiempo de los valdenses visible sobre todo a finales del siglo XII comienzos del XIII la polarización de los fratricelli en el siglo XIV o la polarización suscitada por la teología de la liberación esas tensiones tienen un origen y ese origen está en lo que hemos dicho es que hay una fundamental ambigüedad en las criaturas después del pecado original eso significa que este es un terreno donde es fácil equivocarse y donde es fácil acusar sin razón o disculparse sin razón cada vez que queremos lujos los llamamos herramientas de trabajo entonces necesito como herramienta para poder evangelizar el mejor computador que haya necesito como herramienta para mi modesto trabajo para poder llevar el evangelio necesito el mejor celular del mercado para poder llegar al grupo de personas que estoy evangelizando no me puedo vestir de cualquier manera necesito vestirme de acuerdo con el nivel social en el que estoy interactuando cada vez que queremos traer lujos a nuestra vida los presentamos como un requisito para el apostolado los llamamos herramientas y es muy fácil engañarse en eso en que momento estoy buscando una herramienta un medio o en que momento estoy simplemente poniéndome al día en aquello que la publicidad el marketing me mandan que tengo que utilizar tales zapatos que tengo que utilizar tal vehículo que tengo que vivir en tal parte que tengo que ir a vacaciones a tal lugar de una comunidad a otra los pecados contra la pobreza cambian pero yo pienso que en todas partes tenemos algo de que acusarnos así por ejemplo en mi propia comunidad no sé si cuando termine este retiro puedo volver a mi país para algunos ejemplos que voy a dar pero en mi propia comunidad se fue entrando eso es decir después de que tú tienes carros como la gente de clase alta y vas a los lugares de la gente de clase alta y utilizas la tecnología de la gente de clase alta cuando vas a descansar buscas las vacaciones de clase alta también y se nos va metiendo a eso y uno todo lo justifica es decir la capacidad de racionalización de la mente humana es una cosa impresionante en todos los votos porque la racionalización es la defensa de nuestro yo cuando se ve obligado a la abnegación al sacrificio a la entrega por eso uno tiene tantas racionalizaciones repito en todos los votos en todos los votos también para la castidad existen una gran cantidad de racionalizaciones y lo mismo con la obediencia recuerdo el caso de un sacerdote y aquí debo decir la comunidad por el voto especial que tienen los jesuitas tienen un voto especial de obediencia al papa y estaba por allá en tiempos de Juan Pablo II estaba un jesuita enseñando exactamente lo opuesto a lo que enseña el papa y claro alguien le preguntó bueno pero ustedes no tienen un voto especial de obediencia al papa y responde este hombre claro pero es que mi mejor manera de servir al papa es corregirlo vaya entonces fíjate ya una vez ya una vez que tú tienes esa clase de obediencia con corrección incorporada ya puedes hacer más o menos lo que se te dé la regalada o puerca gana ya puedes hacer lo que quieras pero lo mismo hacemos con los demás votos fácilmente encontramos la justificación la razón es que en este caso es que aquí pasa así que a veces revestimos nuestros lujos nuestra superficialidad o lo superfluo de nuestra vida llamándolo herramienta llamándolo apostolado llamándolo descanso u otra cosa que también es muy propia de estos tiempos de antropocentrismo en los que estamos se dice que a la edad media fue la época más teocéntrica de la historia del cristianismo centrada en Dios pero claro a partir del renacimiento y la modernidad y mucho más en la posmodernidad estamos en el antropocentrismo el antropocentrismo es yo tengo derecho y en torno al yo uno también hace pero que maravillas que maravillas yo tengo derecho yo tengo derecho y es muy difícil afrontar a una persona que se encierra que se encastilla en yo tengo derecho así por ejemplo sucedió en mi comunidad que como tenemos colegios y como los colegios pues dan ingresos a veces considerables hay que trabajar mucho pero también el dinero se ve va saliendo va llegando pues algunos de las directivas de ese colegio se fueron a sus vacaciones de lujo claro pues hubo también quien les dijera bueno que pasó en que andan ustedes la respuesta de quienes estaban en ese tiempo fue para eso trabajamos bastante también hay derecho de un descanso frente a esa manera de pensar es difícil cualquier argumento porque en el fondo la persona no está argumentando en el fondo la persona está sacando a relucir el apetito el deseo de su propio yo entonces la ambigüedad de los bienes creados crea una gran cantidad de situaciones suscita una gran cantidad de situaciones muy difíciles de discernir muy difíciles en que momento termina la herramienta y empieza el lujo en que momento como se como se traza esa línea es muy difícil porque existen las racionalizaciones pero también existe la otra manera de racionalizar que es una especie de exaltación de la pobreza por la pobreza y esto también es difícil de manejar a que me refiero me refiero a las personas tipo teología de la liberación llevada al extremo en algunas circunstancias las personas que dicen pues la única manera de ser fieles al evangelio es esta y el que no viva esto realmente no está viviendo el evangelio en que momento el despojo el deshacerse el rebajarse deja de ser virtud porque se ha llenado de arrogancia se ha llenado de presunción o se ha llenado simple y llanamente de fariseísmo para acusar a otros que eso también pasa como lo acabamos de describir en el caso de los valdenses y los fratrichelli en que momento mi despojo es acto de amor y en que momento mi despojo es raíz de arrogancia entonces fíjate la complejidad que tiene el voto de pobreza yo puedo buscar herramientas porque quiero evangelizar mejor o yo puedo buscar lujos y los llamo herramientas porque quiero vivir más cómodamente ahí está la ambigüedad yo puedo buscar el despojo porque quiero ser libre de los ídolos de este mundo y quiero configurarme con Cristo en su cruz o yo puedo buscar el despojo para encontrar mi púlpito desde el cual señalar y acusar a todos los demás como corruptos en que momento mi despojo es fuente de arrogancia en que momento mi herramienta es fuente de lujo o sea que por los dos lados es difícil el voto de pobreza es complejo los consejos de provincia los capítulos provinciales hacen lo que pueden ponen unos límites ponen unas cifras ¿cuánto dinero hay que darle a un religioso por ejemplo mensualmente para gastos llamemos los personales eso sí que es ese es un tema favorito de discusión ¿cuánto hay que dar? entonces hay que dar tanto dinero no, no eso es mucho ¿y qué pasa con el que no gasta y se ahorra? entonces ahí poco a poco va haciendo su pequeño depósito a término y va teniendo va teniendo va teniendo para para lo que quiere ¿qué sucede ahí? los capítulos locales los capítulos de provincia intentan poner ciertos topes ciertas cifras de cuánto dinero puede disponer un superior en mi comunidad hemos tenido unos problemas graves yo voy a hablar aquí como entre hermanos yo sé que esto se publica pero es que si no se hablan las cosas entonces ¿para qué nos reunimos? si no vamos a hablar los problemas de la vida real ¿para qué nos reunimos? entonces en mi comunidad por ejemplo un problema que hay es que algunas instituciones financieras algunos bancos dan tarjetas de crédito institucionales yo no sé si eso existe en este país luego me decía el maestro de la orden que está haciendo una visita a nuestro país a nuestra provincia me decía que en Francia por ejemplo eso no existe en Francia todas las tarjetas de crédito son personales pero resulta que en Colombia hay tarjetas de crédito institucionales es una tarjeta de crédito a nombre del colegio tal o a nombre de la universidad o a nombre de la parroquia lo que sea pero resulta que la tarjeta no sale volando ella sola a hacer los gastos alguien la agarra y alguien gasta pero ese gasto queda registrado como gasto del colegio teóricamente es una manera de facilitar algún margen de compras o facilitar o agilizar procesos institucionales pero de inmediato está abierta la puerta para una gran cantidad de abusos y de hecho los abusos han sucedido es difícil es difícil eso le repito las dos frases en que momento la herramienta se vuelve lujo en que momento el despojo se vuelve arrogancia la razón por la que le subrayo esas dos frases es porque esos son los dos topes ya vemos lo superior e inferior con el que nos vamos a encontrar varias veces en estas reflexiones en que momento por última vez la herramienta se vuelve lujo no es que esto es una herramienta se vuelve lujo en que momento el despojo el desprendimiento se vuelve arrogancia como una manera de criticar a otros bueno ese es el tema de la fundamental ambigüedad de las cosas creadas esa fundamental ambigüedad pues proviene del pecado original porque el pecado original hace que las cosas ya no sean transparentes en el sentido de plena e inmediata revelación de la gloria divina ya las cosas no son inmediata revelación de la gloria divina las cosas son son opacas son parcialmente opacas un gran doctor de la iglesia San Juan de la Cruz habla de la opacidad de las cosas en uno de sus poemas refiriéndose a que las cosas a veces son rosas a veces son flores dice y a veces son fieras las flores son aquellas cosas que tanto nos entretienen con su belleza que nos hacen olvidar que somos peregrinos de la patria del cielo y las fieras son aquellas amenazas son aquellos peligros que nos acobardan en nuestro testimonio coherente de fe entonces la manera como San Juan de la Cruz describe este tema refiriéndose a las flores y a las fieras nos detienen las flores o las fieras flores repito son las cosas que nos seducen con su bien parcial al estilo de la frase ya citada de San Agustín flores son las cosas que nos seducen con un bien parcial y fieras fieras son aquellas cosas o son aquellas circunstancias en las que dar un testimonio coherente y consecuente traería tantas dificultades que retrocedemos nos asustamos y entonces no seguimos nuestro camino esa es ese es el panorama inicial de nuestro retiro tengo propósito de que estas charlas no sean excesivamente largas mejor así vamos paso a paso ya tenemos una introducción la vida religiosa nacida del amor y que solo se renueva en el amor los votos y su dimensión sacrificial nuestro interés concreto en esta ocasión por el voto de pobreza y las dificultades que surgen en el voto de pobreza porque nuestra relación con las cosas es ambigua como ya lo vio con gran clarividencia San Agustín de Hipona gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Hijo de los Hijo y en el 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 Hijo